Por primera vez en casi 40 años, la muestra de diseño y arquitectura más importante de la región desembarcó en el interior y está en Córdoba. Te lo mostramos este lunes en Economix. Creemos que Córdoba, con el nivel de expositores, de diseñadores, de arquitectos que tiene, nos merecemos una feria del nivel de casa FOA. Economix, con Roxana Apoto.